Música A mi edad los jóvenes ya se enrolan demasiado ya en su trabajo, dejan el pueblo, se van a la ciudad o a otros estados y pues ya el campo se está quedando abandonado. No lo trabajan y a lo mejor no porque no les importe, es decir, pues no genera una retribución económica tan grande para afrontar el día a día. Ahorita ya no es necesario tener tierras grandes para sembrar, ahorita ya los huertos urbanos, en azoteas, temas de hidroponía que ya están en su auge o vienen creciendo, pues podrían ser de algunas maneras, pero que sí es demasiada información la que se les tiene que externar a estos jóvenes y que en el hacerlo, porque no hay algo que pese más, que es el ejemplo, que ellos lo vayan haciendo y que vayan teniendo estas vivencias y que igual, como te comentaba, a lo mejor y poder hacer, que ya sembraron y que ya cultivaron y que al momento de que lo consuman ya sientan este, tengan ese sentimiento de decir, pues sí lo puedo hacer, ¿no?